Música 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 Estoy Tenemos mas de la mitad hecha Ya, ya, si bien No me gustan mal Somos unos putos Mira, mira Música Gracias, gracias Que se queda toda la mierda tal cual, tío Voy a bajar un poco el volumen Música Descargando su ciudad Pues bueno Música 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 Bueno gente de Twitch Estamos aquí limpiando Sí, pues lo que si no luego no se entera y dice es que no habéis dicho nada ¿Yo he puesto que iba a entrar o no? Sí, yo creo que sí que he puesto algo de que ahora iba a ojo Ya espero Vale, me ha sonado algo, sí, ya te veo No, 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 no Y la blanca es una mierda o qué? La blanca es para cosas muy, o están muy de cerca Mira, de cerca parece que hace algo pero es un poco ñordel, sí No le estoy dando con la naranja ahora a esta porque está como muy agarrado Aquí estoy dando la YOLO ahora Con la verde a YOLO va a jugar, a ver bien Sí, la verde va guay YOLO 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 Se limpiaba así, así YOLO 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 Se limpiaba así, así Pues no tiene mugre el arco este ni nada Si En algunos sitios como no le dejo la naranja La barra no baja casi Ya no sale de la mierda Repaca la escalera esa Y ya no sale de la mierda Que cojones habrán hecho aquí Barbacoas a diestro y siniestro Tiene una piscina y todo Si, si, con un baloncito dentro Pero si le da se mueve No lo puede sacar fuera, ¿no? Puede, que si Yo creo que me lo encontré fuera De hecho y se metió a limpiar Creo Madre mía, sigue esto hecho polvo, chaval ¿Has hecho un test de COVID? Permanente Sí ¿Tienes de negativo? A ver si, yo ya tengo tos Sí, pero ya es peor esa tos Nada, qué guay No, qué guay No, qué guay No, qué guay Estoy de meden No, qué guay No, qué guay Bueno, si Te estoy echando los líquidos de eso Para que te sea más fácil, tío Ya, pero digo, esa puta boquilla, chaval La dispersión que tiene Porque es de esa para el jabón Lo que pasa es que el jabón dura poco, eh Tiene un litro y tampoco es la panacea Pero bueno Mira, ya se ha acabado, ahora mismo Está echando alguna más Ya, pero con el agua esa Ya limpia esto, ¿no? Sí, pero con ese agua no tiene presión ya, ¿sabes? Cuando tiene líquidos, sí limpia Pero cuando se acaba el líquido que ya se había acabado, ¿no? Mira, ya no tiene presión ya, he exactamente ¡Gracias! 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 A esta le falta el techo, por eso... Es que lo ves, te puedes poner ahí un montón Pero luego El techo falta y Es como raro A la cañita brava Voy a usar el líquido de metales A ver si hay diferencia o no realmente Yo diría que tarda lo mismo en bajar que con Ah no, si, si, que es que no tenía limpia metales Ahora si lo tengo, a ver Si, si que va más rápido Pero bueno, tampoco Que sea Fue peda, ¿no? La ropa esta, a ver Que cabrón La ropa esta, a ver Me falta de aquí arriba Nada, voy a quitar un poquito más y ya está Las esquinas donde se vean un poco más así negro Tiene que estar prácticamente Tiene que haber algún puntito negro en algún lado A ver las putas escaleras estas A ver, espera Fumbox ¿Qué es el Fumbox? ¿Qué es el Fumbox? ¿Te falta? Si, si Y el fútbol que se está aquí también Ah, vale, esta mierda Está casi ya también Venga, va por el suelo A ver si hay algún líquido ¿Hay algo o que? Limpiador de piedra Ahí va A ver si hay algo Bueno, realmente pone que esto debería ser con el universal A ver A ver ahora Si, parece que va bajando Así rapidillo Dar el brillo también con el chorro por encima Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha A ver Hay que cenar Gracias. Vamos a ver. Es que eso es la putada del líquido, porque al final si lo haces con una de estas lo vas dejando ya 100% líquido, con el líquido lo que hace es quitar un poco, pero déjalo profundo. Tiene que haber algún sitio, ya te digo de todas formas, donde se haya acumulado un poquito. Bueno, hostia. Vamos a ver. Vamos a ver qué hay. ¿No te sale el timelapse, tío, cuando acabas? No. Es que es la polla, porque se ve como... A todo a cámara rápida, en menos de un minuto se ve todo el proceso. 900 pavos. La moto con sidecar o la casa en forma de zapato. La moto la limpiamos rápido, para que lo vea. Vamos a darle. A ver. Dinero es fácil Un saludo limpieza hasta Quito y Buito eliminamos la leche 2 oz ve oficina limpieza Bien. 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 Buen trabajo, mi amigo. Creo que puedo comprar otra limpiadora. A ti por el trabajo cuánto tuvieron. Eh... 150, ¿y a ti? A mí me dieron... 18 dólares. Porque yo gano lo que te van dando por hacer una cosa, ¿sabes? Pero puedes usar mi hidrolimpiadora, por ejemplo. Me faltan 500 pavos para poder comprar la siguiente. Es que mira, cada hidrolimpiadora limpia con una potencia. Es decir, con la última limpia mucho más rápido todo. Ah, que es solo la casa esa. Venga. ¿Uno desde arriba y otro desde abajo o qué? Vale. ¿Quieres arriba? Te pongo una escalera por ahí, si quieres. Ahí. Ahí. Venga, yo desde abajo. Tiene mucha... mucho musgo. No. 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 ¡Gracias! ¡Hasta va a ser la final! ¡Gracias! 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 Me ha llegado un mensaje que pone ¡Hueles a caca! ¡Gracias! ¡Pero es del juego, eh! ¡Ja, ja! ¡Marta Hubbard! ¿Ahora te llevo el mensaje? Como in-game ¡Ah! Como de la historia, ¿sabes? ¡La Isla Dinky! ¡La Isla Dinky!